Advertencia, la siguiente publicación contiene imágenes de alto impacto visual, se recomienda discreción. El señor Juan José Torán Reyes, de 45 años, ciudadano originario del municipio de Abasolo, sufrió un desafortunado accidente al caer del cerro de la Chamacua, mientras intentaba bajar. Su pie resbaló en una roca, lo que provocó que rodara varios metros abajo y sufriera graves heridas y fracturas en la cabeza, manos y rodillas. Aunque su traslado y atención trataron de ser lo más apresurados posibles, la atención médica tuvo que ser brindada hasta el municipio de Irapuat, donde fue intervenido de urgencia por la herida en su cabeza. Y aunque tiene otras dos pendientes, la reconstrucción de rodilla y mano izquierda para poder retomar su vida productiva, el factor económico no ha ayudado mucho. De la cabeza ya está dado de alta, pero de la mano y del pie todavía no me dan fecha de operación. ¿Cuánto es lo que han tenido que invertir hasta el momento para poder seguir con ahora, con las cirugías? Pues por ahorita no me hablan del material que se ocupe para la mano y el pie, pero de lo de la cabeza fueron 62 mil pesos. ¿A usted le gustaría que su marido se siguiera atendiendo aquí o le gustaría buscar otra opción por afuera, por afuera? Si se pudiera, pues por fuera para que se recuperara más pronto, pero pues nada más éramos yo y él y yo tuve que renunciar a mi trabajo. Su esposa, la señora Dulce María Salazar, señala que aunque la operación más grave ya fue realizada, aún falta por completar el pago de 62 mil pesos de esta primera intervención, faltando las otras dos. Lo que se ha complicado, ya que al no haber quien cuida a su esposo, ella tuvo que renunciar a su trabajo. Es por ello que pide a la ciudadanía el apoyo para poder llevar a cabo las siguientes operaciones, ya que sin el recurso no sería posible. Y es por medio de apoyos con lo que ha estado solventando sus gastos hasta este momento. Consiguiendo, pidiendo ayudas, así. ¿Del material que compraron esos 62 mil pesos, ya lo cubrieron o todavía también hace falta cubrirlo? Todavía nos faltan como 20 mil pesos. ¿Más aparte de las otras dos operaciones? Nos bajaron cargado entre varias personas y hasta donde pudo acercarse más la ambulancia, porque por el cerro no era muy posible subir tanto. Y acercaron una camioneta, después de la camioneta lo trasladaron a la ambulancia y así lo trajimos para acá. ¿Cuántos selecciones de la posibilidad? ¿Cuarenta y cinco? Cuarenta y cinco. ¿Y él en qué se desempeñó la tesis de usted? Llevaba trabajadores al campo de chofer. El señor ya tiene alrededor de 15 días de haber sufrido el accidente, por lo que los médicos insisten en la prontitud de ser intervenido para evitar mayores complicaciones. Cualquier persona que esté interesada en apoyar puede comunicarse al número 462-303-2335 con la señora Dulce Salazar, apoyando económicamente al siguiente número de cuenta o apoyando con insumos en especie en el Hospital General de Irapuato o en su domicilio en Rancho Chamacua, municipio de Abasolo, cerca de la secundaria. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.